Tenemos ahora, ¿cuáles son los obstáculos o barreras para el desarrollo o escalamiento de digitalización en café en Latinoamérica? Diederix, ¿nos puedes apoyar, por favor, respondiendo a esa pregunta? Claro, yo puedo hacer una conclusión que lo más es querer. Para mí, hemos trabajado en Perú, Colombia y todo Centroamérica y hemos encontrado que muchas veces hay mucho apoyo. Root Capital apoya, Oiko Credit apoya, USAID apoya, USDA, o sea, Uber, tú sabes cuánto hemos viajado de cada uno de todos esos países, pero al final del día es encontrar ese líder en cada una de las organizaciones que quiere transformar su organización digitalmente. Porque dentro del querer y haber recursos hay opciones abundan. Sin internet podemos hacer digitalización, sin internet. Hoy día se puede trabajar en el campo con el celular más chico que vale 30 dólares y tú puedes input de datos y después sincronizar. Entonces, el reto más es que nosotros, los que en alguna posición tenemos para dirigir una organización, queramos beneficiar a los pequeños agricultores. Recursos, herramientas, vamos a encontrar. Lo que nos hace falta es el dar el salto para transformarnos digitalmente y aprovechar que sí se puede lograr.